Hola locos locas de los perfumes, venga, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Reminescense aquí lo tenemos y vamos a conocer L'Eau de Toilette Intense aquí lo tenemos, L'Eau de Toilette Intense esto de Eau de Toilette casi lo podríamos borrar y podríamos decir que tiene Eau de Toilette Intense, traducción Eau de Parfum sí, prácticamente vamos a leer las notas, si me lo permitís es que lo voy a poner aquí, digo, es que no me apetece mucho a ver, está interesante, pero es que como vamos a tener un pachulazo no me apetece ponérmelo porque hoy voy a salir y voy a ponerme otra cosa mirad, wow, es que pachulazo total, ya lo tenéis ahí como premisa vamos a leer sus notas, es un perfume del año 2024 con notas de salida de pachulí y cedro notas de corazón, sándalo y vetiver y notas de fondo, abatonca, vainilla, bálsamo de tolú, almizcle blanco y ládano mira, de primeras, es que solo viendo que tiene un fondo que aquí sí que es efectivo lo digo porque es que como a veces reseño perfumes que tienen notas parecidas pero parecen de mentirijilla, como fijadores, pero aquí no tenemos bálsamo de tolú, almizcle blanco y ládano, o sea que tenemos fijadores tremendos pero mira, buena duración, es que te puede durar tus 7 horas larguísimas intensidad alta y evidentemente para que te guste este perfume tienes que ser un loco apasionado loco loca del pachulí porque esto desde el primer spray es una bomba de pachulí, un pachulazo, un pachulazo total de principio a fin del perfume y efectivamente, así te lo digo, vas a tener que afinar el olfato para ir notando, disfrutando, sintiendo el resto de notas que siempre van a estar como en un segundo plano por debajo como si aquí, entre tú y yo, hubiera una cortina una cortina densa de pachulí y entre medias de ese pachulí que cubre absolutamente todo por detrás tienes esas notas otro tipo de notas aromáticas, vetiver, maderas, sándalo tienes resinas, bálsamo de tulú todo eso está presente en el perfume sí, evidentemente sí pero por detrás siempre del pachulí en la evolución del perfume tú podrás ir teniendo distintas sensaciones un pachulí amaderado porque claro, también tiene cedro, por ejemplo y el cedro te da esa sensación amaderada pero es un pachulazo amaderado pachulazo mini vetiver pachulazo resinas todo así y es así como funciona este perfume de principio a fin vuelvo a decir sí o sí te tiene que gustar el vetiver también es un eau de toilette intense que tienes que controlar cuánto te pones si no quieres si es que a ver el pachulí no a todo el mundo le gusta no a todo el mundo le apasiona entonces una justa medida serían tres aplicaciones y va que chuta porque esto aquí reminescense no está trabajando de cualquier manera sino que está haciendo un trabajazo en calidad de aromas ¿de acuerdo? así que en ese sentido cuidadito perfume que puede ser es personal es personal a mí la verdad yo en mi plano tengo que decir que me ha agobiado un poco bastante porque es que es una bomba de pachulí intensa bastante intensa y oye pues ojo yo para mí no estaría poniéndomelo pero porque no lo he disfrutado quizá y como otras personas lo podrían de disfrutar así que perfume personal tanto para hombre como para mujer época del año la que queráis pero no con mucho calor que esto va creando te hace caer a las personas redondas es que me río que me viene la cabeza de perfumes para que caigan rendidas a tus pies este según pasas por ahora lo hacen pla, pla, pla perdón es que pienso las tonterías y me las imagino entonces eso tampoco es un perfume juvenil porque dependerá mucho de los gustos personales pero oye si te gustan los pachulazos sin dudarlo ve de cabeza este que caerán rendidas a tus pies un beso enorme hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!